Existe una historia que ha sido transmitida de generación en generación y que habla del origen de estas aguas termales. En el pasado, iglesia era habitada por los huarpes y el cacique Pismanta era quien gobernaba estas tierras. Cuenta la leyenda de que los dioses le anticiparon la caída de su pueblo en manos de los españoles, por lo que él se movilizó y armó su ejército para dar una dura batalla. Su tropa fue abatida y la invasión a su pueblo era inminente, pero como Pismanta no quería doblegarse ante los españoles, huyó junto a su familia hacia Angualasto, donde se ocultó en una cueva a esperar su muerte. Esa noche pudo escucharse un gran estruendo y la tierra tembló. Una grieta se abrió entre la roca que cerraba la cueva y de ella comenzó a fluir un hilo de agua caliente. La leyenda cuenta que esa vertiente no es más que las lágrimas del cacique Pismanta, que brotan cálidas desde el corazón de la Pachamama. El Hotel Termas de Pismanta es el más antiguo de la localidad y fue construido en el año 1950. De alguna manera podemos decir que está atendido por sus propios dueños, ya que se trata de una cooperativa de trabajo. Aquí el visitante puede elegir entre una gran gama de actividades para relajarse y pasar un buen momento. La fama que con el tiempo fueron ganando estas aguas termales que surgen a 45 grados de temperatura y que tienen propiedades únicas hizo que de a poco la demanda fuese creciendo y que hoy existe una gran gama de posibilidades para el disfrute de todo tipo de turismo. En el corazón de la cordillera de los Andes existe un lugar excepcional que nos permite despertar todos los sentidos. Con solo traspasar el portal de ingreso al pueblo termal Pampas del Cura nos sentimos como en otro mundo. El lugar está lleno de detalles exquisitos que además respetan la arquitectura iglesiana y el paisaje desértico.